hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les traigo la semana 26 de las pili news esta semana la pasaremos muy bien pues ha llegado a nuestras granjas la actualización tan anunciada desde este viernes pasado no te angusties ni te enojes si no puedes entrar o si hay mantenimientos pues es normal en actualizaciones grandes que esto suceda tú sólo relájate y disfruta de las novedades procura no contratar a tom hoy pues con tanto mantenimiento se correrá el tiempo y no podrás usarlo debidamente podrás contratarlo mañana martes y así pedirle los productos nuevos que necesites los eventos de la semana estarán muy tranquilos esto es debido a la actualización ya que el equipo de supercell comprende de los fallos normales los mantenimientos y la falta de productos nuevos en todas las granjas así que no quiere que tú te estreses por todas estas cosas para el día lunes 28 de junio tendremos un evento de cultivos prósperos por tres este día todos los cultivos generarán tres cultivos en lugar de dos usa este evento para reponer los cultivos perdidos debido al valle recuerda que todos querrán vender sus cultivos por lo que será difícil que te los compren a precio máximo en la tienda considera entregárselos a los visitantes de tu granja o venderlos a moneda o a precio base el día 29 de junio tendremos evento de ruleta con permisos de ampliación de tierras la ruleta de este día traerá un permiso de ampliación para que trates de conseguirlo aprovecha este evento para hacerte estos permisos que tanto necesitamos para el día miércoles 30 de junio tendremos evento de barcos con doble que experiencia todos los barcos que lleguen a tu granja te darán el doble de experiencia que generalmente te dan en un día regular al igual que si llenas cajas de barco de otros jugadores también te darán doble xp para el día jueves primero de julio tendremos evento de visitantes de pueblo en este día los visitantes de tu pueblo te darán un material de estilo o de granero cuando los atiendas completamente aprovecha este evento para desocupar un poco tu granero y conseguir los materiales que te ayudarán para ampliar el viernes 2 de julio tendremos evento de barcos con piezas de rompecabezas en este día cinco barcos llamarán al puerto con la pieza de rompecabezas para tu reserva recuerda que el primer barco no tendrá dicha pieza ya que fue embarcado antes del inicio del evento para el sábado 3 de julio tendremos evento de pedidos de camioneta con doble moneda todas las camionetas que envíes este día te darán el doble de moneda de lo que generalmente te darían en un día regular aprovecha este evento si está lleno tu granero o si deseas conseguir un poco de moneda recuerda que siempre podrás conseguir más monedas vendiendo los mismos artículos a precio máximo en la tienda finalmente para el domingo 4 de julio tendremos evento de producción de pesca este día el taller de patos y la máquina de redes serán 30% más rápidos aprovecha este evento para reponer plumas y hacer redes y trampas de langosta que requerirás para las tareas de tu valle o del pase de la granja el derbi de esta semana será el derbi relajado tendrás que hacer cinco tareas cada día un cada una de 50 puntos no hay competencia entre los vecindarios ni tampoco ganarás copa no necesitas trabajo en equipo ni hacer la extra únicamente estar atento a realizar tus cinco tareas por día en otras noticias continuamos nos quedan dos días para finalizar la temporada del pase de la granja la decoración gratuita es el globo de oveja y las tareas objetivos se consiguieron los días martes ya deberías tener tus 600 puntos de patitas de pollo pero en caso de que no aproveche a realizar las tareas más fáciles y conseguir los objetivos de la temporada por último no olvides a maggie y a greg que cada lunes vienen a traernos nuevas ofertas y diseños para decorar la casa el camión o la tienda adicionalmente con la actualización maggie te traerá un diseño especial de cumpleaños que sólo aparecerá una única vez si no lo compras lo perderás así que cuando veas alguno de estos tres diseños y te gustan no dudes en comprarlo ya que no te volverá a salir y estas han sido todas las noticias de la semana en heyday si te perdiste los cuatro vídeos de las novedades que trae la actualización en heyday te los dejo en la parte superior para que puedas ir a verlos y enterarte de todo lo novedoso y bello que nos tienen quiero despedirme agradeciéndoles a todos por su apoyo y suscripciones ya somos 4.300 y muy pronto seremos 5.000 mañana les subiré la rifa prometida por los 4.500 suscriptores y cuando seamos 5.000 subiré otra aún más grande con más premios yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor un feliz día tarde o noche y que estén muy bien actualizar chao chao